¿Aún no sabes por quién votar para Miss Emelesista 2007? Te tengo la solución. Claudia Daniela Tetamanti Montalbán, más conocida como Tita. Ella está para candidata para Miss Emelesista 2007. Entra a www.emelesista.com y busca el tópico donde puedes dejar tu voto para Tita. Ya lo sabes, ella es la mejor opción para representar los colores azul y plomo. Tita Miss Emelesista 2007. Tita Miss Emelesista 2007.